En la semana tuvimos un juicio laboral en el cual ante el tribunal fueron expuestos los datos de prueba con los cuales cuenta la fiscalía para poder determinar la responsabilidad de una persona en la comisión del delito de homicidio. El tribunal de enjuiciamiento se convenció de la responsabilidad de las personas y el día de ayer fue la audiencia de individualización en la cual se impone por parte del tribunal una pena de 27 años y 8 meses en contra de esta persona. Un asunto que evidentemente tiene participación de otras personas y estamos trabajando ahí para poder conseguir también con éxito el resultado.